Con una gala que resaltó las esencias del campesinado cubano, se celebró en la Perla del Sur el aniversario 58 de la primera ley de reforma agraria y el 56 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Rafael Santi Esteban Pozo, presidente nacional de la organización y las máximas autoridades de la provincia, encabezaron la celebración donde se reconoció la labor de cooperativas y campesinos. Con el objetivo de seguir propiciando resultados que impacten a nuestra población, que impacte a la economía del país y se llega con mucha alegría y compromiso, pero sobre todo con la voluntad de seguir trabajando con el objetivo de que cada día los resultados puedan ser superiores. Cien Fuegos obtuvo la condición de destacada en la emulación nacional. Importantes las alianzas del campesinado con la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, así como la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas y demás organismos e instituciones, junto al Ministerio de la Agricultura y el Grupo Empresarial Azcuba. Cien Fuegos persigue ese objetivo de seguir creando las condiciones que faciliten una participación más activa de todos los asociados, de todas las estructuras, de manera coordinada con todos los factores, seguir mejorando las condiciones de las zonas campesinas, seguir sacando a la tierra unido, un mayor conocimiento, preparación, una aplicación superior de los adelantos, la ciencia y la técnica, lo que en definitiva necesita el pueblo. Es esta una fiesta del campesinado Cien Fueguero comprometido con la organización y sobre todo con el pueblo. Regla Abreu Gainza, Notizur.